¿Qué es lo que te gusta de la vida? Bravo. Bravo, muy bien, muy bien. Esa actuación que hiciste está de Oscar. ¿De qué hablas? Oí toda la conversación con Virginia. Y la verdad, casi me convences. Si no es porque te conozco, pues, me lo hubiera creído. Leti, por favor, ¿podemos hablar mañana? ¿O sea que qué? ¿Que todas esas estupideces que le dijiste son ciertas? ¿Quieres hablar hoy? Muy bien. A ver, entonces, ¿qué pasaría si te dijera que... que sí, que es cierto, que eso es lo que estoy pensando y sintiendo en este momento? ¿Qué pasaría? Pasaría que estás en serios problemas. Benjamín, piensa muy bien lo que vas a hacer. ¿Mmm? A mí no me vas a echar a un lado como modelo de viejo, ¿vió o no? P image blessada por fin entonces. ¡биasta! ¡ vernice puede hacer el canal! ¡Vamos a ver!